Cambia la mirilla de tu puerta por esta mirilla digital con la cual podrás grabar todo lo que ocurre en el exterior de tu casa. Su instalación es muy sencilla y en menos de 5 minutos la tendrás instalada gracias al manual en español incluido. Una vez instalada podrás programarla para que te grave por detección de movimiento, en condiciones de nula luz y muchísimas otras características que hacen de este producto un elemento esencial para cualquier hogar que quiera tener un sistema de vigilancia práctico y económico. Música Mira el vídeo demostrativo de grabación que hemos realizado con esta cámara para que veas la calidad de grabación. Música Entra en nuestra web www.cámaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje. Música